... Nos encontramos en la sexta versión del Festival Internacional de Historia en Villa de Leiva. Desde la Fundación Universitaria Juan N. Corpas hemos venido a participar, hemos venido a formar parte de este gran evento a nivel nacional e internacional que se ha venido posicionando con el pasar del tiempo. Desde el área de gestión cultural y artística de la universidad hemos venido realizando unos acercamientos muy serios con la alcaldía municipal y con todas las personas que conforman una comunidad de artistas, una gran riqueza que tiene en la actualidad el municipio y que la ha venido adquiriendo con el paso del tiempo por ser un municipio de las características que es Villa de Leiva. Nosotros narramos desde nuestras perspectivas acerca de las obras, del significado de las obras compositivas, en este caso obras mías, de mi autoría. Estuvimos hablando acerca del contenido histórico dentro de la productividad musical en las obras de Simón Díaz por parte del maestro Andrés Zuluaga y nos sentimos muy contentos, muy agradecidos con la organización de este festival. Hicimos algunas clases magistrales con algunos estudiantes, jóvenes estudiantes, nos sentimos muy honrados de la participación del público, de todas las edades, estamos muy contentos de haber participado en este festival. Y el objetivo es que en los próximos festivales nosotros tengamos una cobertura mucho más grande, estamos pensando, estamos proyectando un concierto de la orquesta corpista y hacer un énfasis enorme acerca de las diversas conferencias de las distintas cátedras y de la Escuela de Música de la Fundación Universitaria Joven N. Corpas. Simón Díaz, Suelo y Tonada, en donde pudimos observar cómo desde la música conecta con la historia, viendo cómo transforma una región, hablando de los movimientos sociales, y de cómo se conecta la música, cómo se conecta el suelo, la flora, la fauna, de una sola región y pues fue maravillosa. Si uno entiende la música con historia, seguramente nunca la va a olvidar. Música aislada, difícil de entender, pero música aunada con historia no se olvida. Están haciendo una labor hermosísima y han dejado en nosotros una huella de la historia en la música, que creo que era lo que a los que no somos expertos nos hace falta. De verdad que fue una experiencia muy linda y felicito a la Escuela de Música de la Juarene Corpos. Esperamos que sigan acompañándonos acá en Villa de Leyva en los festivales. Pues a mí la música me gusta porque pues yo me puedo expresar a través de la música, me gustan las melodías, cómo suena. Y ya llevo tres años tocando violín y me ha gustado mucho. Y de grande pues quisiera ser violinista. Música Y queremos agradecer públicamente a la organización de este bello festival. Agradecer también la participación de la Fundación Universitaria Juan N. Corpas por esta grata participación. Nosotros participamos también dentro del Festival de Historia, contando nuestra propia historia desde el ámbito universitario, desde el ámbito académico y específicamente desde el ámbito musical. Decirles a todas las personas que hoy nos pueden escuchar que la Fundación Universitaria Juan N. Corpas tiene las puertas abiertas en sus distintos programas académicos para que nos acompañen, los conozcan y hagan parte de nuestra comunidad corpista. Hasta la próxima, esperamos encontrarnos nuevamente en el festival, en la versión séptima, en el 2024. Sean todos ustedes siempre muy bienvenidos. Música Música